Nemesio Medrano y Andrea Gutiérrez perdieron la vida cerca de las 7 de la noche del martes tras recibir múltiples impactos de bala. Los hechos se registraron en la comunidad del Carmen en Abrojo de Corredores. Los agentes judiciales destacados en la Delegación Regional de Corredores investigan las circunstancias que mediaron en la muerte de la pareja, Gutiérrez de 27 años y Medrano de 57. Los impactos de bala fueron en diferentes partes del cuerpo. Los hechos sucedieron en la casa de la habitación donde vivía la pareja. Según las versiones que se manejan, al lugar llegó un vehículo color negro custodiado por dos motocicletas en las que viajaban cuatro hombres, dos en cada moto. Los acompañantes se habrían bajado e ingresado a la vivienda donde realizaron una serie de disparos con armas de diferentes calibres, impactando a la pareja en múltiples ocasiones, lo que les provocó la muerte en el lugar de los hechos. La investigación apenas inicia, sin embargo, no se descarta que se trate de disputas por temas de droga. Cabe destacar que en este lugar había al menos tres menores de edad, de 5, 8 y 12 años, quienes se resultaron ilesos. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial para realizar la respectiva autopsia, mientras el caso continúa bajo investigación del OIJ.